hola rock and sur soy maxi curcio escritor y periodista de la ciudad de la plata y te quiero contar que ya se encuentra a la venta mi libro rock de mi vida crónicas melómanas del rock internacional una cronología histórica desde los comienzos del género hasta hoy incluye reseñas ensayos acerca del desarrollo cronológico del rock análisis de discos fundamentales editados en la última década y anécdotas históricas que aún hoy nos maravillan en este libro analizó vínculos del rock con otras artes como el cine la literatura y la fotografía llevo a cabo también semblanzas geográficas sobre bandas legendarias como queen the doors ramones the pool led zeppelin o the rolling stones también similares abordajes para artistas de la talla de david bowie john lennon eric clapton o el donjon rememoro también shows inolvidables como la despedida de the beatles en el famoso concierto de la terraza en 1969 o la visita de queen a nuestro suelo en 1981 analizo canciones discos y mucho más el libro incluye más de 100 fotos y discografía completa de todos los artistas allí abordados es una edición limitada en formato papel y digital que fue posible gracias al apoyo de la editorial platense vuelta a casa y ya se encuentra disponible en las librerías más importantes de mi ciudad allí te espero muchas gracias